CR Producciones presenta Musica para el alma Te extraño cuando muere la tarde Te extraño en las noches de luna Te extraño cuando quime el arroyo fugaz Cuando entona su canto el turpial Con sus trinos de amor Te extraño cuando hay fiesta y risa sin par Te extraño cuando hay pena, tristeza y dolor Te extraño cuando pasa un instante sin ti Cuando anhelo tus ojos mirar Y tus labios besar Música Te extraño cuando inspiras mi canto Te extraño cuando lanzo un suspiro Te extraño cuando rezo ferviente oración Cuando quiero mis cuitas contar Y mis penas calmar Te extraño cuando triste me pongo a mirar El cielo, las estrellas, la luna y el mar Te extraño cuando llamo a mirar Te extraño, estoy solo y me siento morir Me haces falta y yo sé que sin ti No podría vivir Me haces falta, mucha falta Por eso te extraño Por eso te extraño